Bueno, vamos a ir empezando. Buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos de invitado al doctor Oscar Botasso, él es médico y doctor de la Universidad Nacional de Rosario, investigador superior de CONICET, de la carrera del investigador en salud, es miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina, ex director del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario y del Centro Científico Tecnológico CONICET Rosario, profesor honorario de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Él me pasó este pequeño CV, pero bueno, yo quería decir algo, en una oportunidad lo he escuchado a Oscar, no lo conozco, lo conozco poco como persona, pero me llamó mucho la atención su gran capacidad oratoria. Son de estas personas que dan la sensación que hacen interesante cualquier relato, yo lo definiría como una especie de dolina de la ciencia. Así que le agradezco mucho al doctor Oscar Botasso que esté hoy con nosotros, y bueno, el título de su charla va a ser El espectro de la inflamación. Adelante Oscar. Bueno, esperate que te lo comparto y vamos para ahí. Espera que vamos para arriba, en la primera diapo. Bueno, ahora pongo modo de presentación y ustedes me dirán si lo ven bien. Espera, esperate, 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 esperate. Stop share. Espera que vamos a interrumpir el share para que esté la primera diapo, que es esta, que c'è un'altra, que no, esperate. Un momentito que la están peinando, pero viene, quédense aquí. Ahí está. Yo porque quería poner un cuadro que es muy indicativo de lo que vamos a hablar, que es el cuadro de Bruebel, y que a mí me agrada de manera. Pero bueno, salió esta chica que era Doña Pandora. ¿La están viendo ustedes? No, doctor, se interrumpió la... Ahí sí, ahí la ven. Ahí viene, ahí asuma. Ahí está. Ahí sí. Bueno. Y yo traje a Pandora, ¿por qué la traje? Bueno, este es el cuadro de Rossetti. Sí, porque cuando la inflamación se gatilla, hay que atajarse en forma, porque es muy lesiva, es muy dañina. Pero nuestra idea acerca de la inflamación ha ido cambiando a lo largo de los años. Hace más de 100, más de 100, un gran maestro de la medicina, venerado por todos nosotros, que fue Osler, dijo, si uno sabe todos los diagnósticos diferenciales de sífilis, sabe la medicina interna. Yo hablé con Osler por WhatsApp y le dije si él me permitía que yo cambiara un poquito eso que él había dicho para adaptarlo y decir que si uno sabe todos los mecanismos que lleva la inflamación, sabe un buen pedazo de medicina interna. Hay tres grandes pilares de enfermarse, una es por degenerativas, otra es por neoplasias y otra es por inflamación, en un amplio sentido, no en esa vieja inflamación que a mí me tocó aprender en el año 73, que era esta que está acá en rojo y que ya no es tan así. Y inflamación viene del latín que quiere decir inflamación, inflamación en las llamas, pero hoy sabemos que en realidad hay un estado homeostático, que hay un estrés celular, que ese estrés celular a las células las irrita mucho y que montan una reacción para ese estrés celular, que algunos la llamaron paraflamación, otros le dicen metaflamación por lo metabólico y finalmente la florida, la que todos conocimos y estudiamos y seguramente la tetrada de Chelso, rubores, tumores, cum calores, dolores, que debe haber venido de los gladiadores del circo romano, que con las lesiones que tenían había una señorial y fenomenal inflamación. Uno, si, 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 ¿cómo lo estudié yo? ¿Cómo lo estudié yo? Bueno, miren, lo que yo estudié, esta columna de la derecha, la tercera, no existía. La inflamación era una reacción ante una infección que involucraba un daño tisular para proteger o reparar. Pero en reparar había dos grandes vertientes, una es la regeneración ad livitum y otra es la reparación propiamente dicha, que se sustituye con tejido fibroso. Y eso en realidad de bueno no tiene nada, porque si a uno esto le toca en el miocardio, uno quiere seguir teniendo el músculo y no tejido fibroso, porque le va a caer la fracción de eyección. Por aquel momento también nos decíamos que si había fracasos o fallas en este proceso de reparación, íbamos a tener la fibrosis, las displasias, y todos sabíamos que en un lugar donde había habido, por ejemplo, una micosis profunda a nivel de la piel, también podía haber con el tiempo un crecimiento tumoral. Y del otro lado se decía que si los mecanismos de protección no andaban muy bien, también iban de la mano la autoinmunidad, y ya por la década del 90 más o menos, empieza a aparecer el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y la gran BD, la que fue siempre la diosa de este evento, que era la CERCIS. Pero, si hay algo que va a ocurrir en la medicina, es complicarse, nunca va a ser simple, y todo lo que de entrada parece simple, después tiene muchos verificios. Empieza a aparecer esta idea del estrés tisular, la adaptación al estrés, la restauración de la homeostasis, y las enfermedades por alteración de la homeostasis, o la carga alostática, si ustedes quieren, que es un concepto más abarcativo. Yo no voy a hablar de la inflamación a grandes rasgos, porque si uno va al libro de Robbins, tiene todo lo que hace falta, y todos sabemos que es una reacción del conjuntivo y de los vasos, aumento de la permeabilidad de la vasodilatación, aumento de la permeabilidad, las células van sobre el borde del vaso, trasudan, trasvasan, y todos los mediadores primarios, secundarios, terciarios, la citoquina, acá no vamos a ver. Y decimos, bueno, es una respuesta fisiológica y protectora del tejido conectivo, vascularizado, tras un daño. Bueno, está bien, vayamos. Aislar, neutralizar y remover dicha nota es definición clásica. Depurar y reparar, reacción de vasos sanguíneos, fluidos, etcétera, etcétera, migración y activación a la par, pero también es generador de daño. Esto es chocolate por la noticia, esto es lo clásico. Y después vino la inmunología. O sea, ¿qué es la inflamación? Bueno, mire, si usted tiene un proceso infeccioso, yo le diría que la inflamación es el peaje que uno tiene que pagar para transitar la autopista de la inmunidad protectora. Si no se inflama, no le va mal. Y quienes no pueden hacer una buena respuesta inflamatoria, les va muy mal. Si yo tengo un paciente que tiene una buena respuesta inflamatoria y el streptococcus pneumoniae le ingresa al pulmón, va a ser una fenomenal neumonía y nos enteraremos todos por la fiebre y por el quebrantamiento que tiene. Pero si es un inmunodeprimido, no va a ser esa neumonía, va a ser una bronconeumonía, mucho más diseminada, menos circunscrita, porque eso no funciona. Y bueno, y todo esto fue por el reconocimiento innato, de los cuales yo no les voy a enseñar a la gente del INI-GEM, a mi amigo Guille, porque lo sabe de memoria, los patrones de reconocimiento, en los cuales teníamos los pumps. Pero después, si se acuerdan de Poli Mazinger, que se enojaba mucho con Gen Wei, y yo creo que el INI-GEM a Poli le debe haber tirado como para que tenga, pero Poli sabía sostenerse sola. Y Poli dijo, en esto de la respuesta inmune, no todo le pegamos a lo que viene de afuera, también lo de adentro activa, y habló de lo endógeno. Y en aquel momento se llamó Alarminas, y hoy sabemos que son los patrones moleculares asociados al daño. Esto tuvo mucha resistencia, mucha resistencia, y después hay que mirarlo, llegado a un punto, conviene tomar distancia y mirarlo desde, sí se puede, desde un punto de vista más bien teleológico, porque tomando distancia, a lo mejor uno sale del bosque y se pierde menos. Y bueno, ahí también para las Alarminas o DAMS, ahí teníamos los Similto, NOD, RGI-1, el IN2, que para la inflamación de estéril es muy importante. Yo simplemente repaso esto de los TOLC, y lo que se le une afuera, algunos están en el citoplasma, otros están en la membrana, y que todos tienen la gran misión de traducir señales al núcleo para que se fabriquen mediadores que son proinflamatorios, y si estamos bien orientados, lo vamos a fabricar en función del agresor. Si es una bacteria, me importará tener algunas citoquinas que armen para resistir eso, en cambio si es un virus, voy a tratar de que sea el IRF3, y etc. Pero bueno, por el 2000 y Chirola apareció esto de los TOLC, fue una historia de Beutler y Cherami, que en realidad TOLC no es la palabra en inglés que quiere decir peaje, sino que viene del alemán, que quiere decir cáspita, y que fue cuando en el laboratorio de esta mujer encontraron que la drosófila, cuando veía un hongo, generaba una proteína como para defenderse, y era parecida a otra proteína que le habían llamado TOL por cáspita, yo creo que si fuera un laboratorio argentino, nadie le hubiera puesto cáspita, ustedes le habríamos puesto nosotros. Y bueno, y quedó TOL, y después vino el inflamasoma, con una primer señal, con una segunda señal, y el tema de la caspasa, pro-IL-1-beta, pro-IL-18, y después se agregó la gasdermina, por la piroptosis, ya que estamos, compliquemosla un poco, y en este momento, si uno quiere hablar de muerte celular, cuando yo la estudié, todo era necrosis, hoy hay una sola necrosis que quedó en pie, una sola, que la llamamos necrosis incidental, y es por taponamiento de un vaso, por una trombosis, todas las demás son necrosis programada, o de última apoptosis, esa necrosis solita, de 40 años atrás, no existe más. Pero, si lo que viene de afuera es tan importante, a uno lo asusta lo que viene de adentro también, y entonces uno dice, bueno, patrones moleculares no infecciosos, los damos intracelulares, y tenemos intracelulares, constitutivos, del núcleo, el ADN cadena, el T-Cruise-Box-1, histonas, también tenemos mitocondrial, todo el lío que se armó, con patología autoinmune, y autoinflamatoria, en este momento, esto es fantasmagórico, lo que está pasando, y uno dice, bueno, intracelulares, constitutivos, y tenemos, además de nucleares, y de la mitocondria, citosólicos, ATP, la proteína S100, tioredocina, iones calcios, y esta, col inducible RNA binding protein, pero no termina ahí, tenemos intracelulares inducibles, galectina, defensina, cal reticulina, la Hick Shop, y todas funcionan como dan, y uno dice, a esta altura, yo ya tengo una gana de irme, ¿cómo vamos a manejar todo eso? De ahí, este cuadro de, de Pandora, ¿no? Cuando esto se despierta, sale de todo, y extracelulares, sobre todo, la matriz extracelular, todo lo que hay acá, que, que ustedes también lo conocen, e implicado, en distintas cosas. Y finalmente, como si fuera poco, ahora tenemos los LAMS, y los MAMS, los patrones moleculares, asociados, y los patrones moleculares, asociados, al metabolismo. Y bueno, acá, ponemos algunas cosas, vale decir, de alguna manera, esto se tiene que, que llevar a cabo, esto se tiene que desencadenar, y obviamente, para que haya, tantas, tantas posibilidades, de inflamar, no me animo a decir, la palabra, pleiotrópica, pero sí redundante, evidentemente, teleológicamente, y evolutivamente, hay una razón fundamental. Después aparece, el inflamasoma, AIM2, dentro de los, de los, PRN citoplasmáticos, y tenemos, los receptores, esto es el, el AIM2R, receptor ausente de melanoma, en, en, en inmunología, y en estas cosas, hay nombres desgraciados, un primer nombre desgraciado, es TNF, tumor necrosis factor, ¿por qué? Y porque el primero que lo encontró, lo encontró, en tejido tumoral necrosado, y le puso eso, bueno, pero, se lo podríamos haber cambiado, y después tenemos otro, que tampoco tiene un título feliz, que es transforming growth factor vita, nada feliz, para nada feliz, y sin embargo, nosotros tenemos que andar explicando, que CORN, no quiere decir, TGF, Vita One, y bueno, y así estamos, bueno, y este también, AIM2 tiene esto, varía entre los mamíferos, cuatro en humanos, y trece en ratones, ensambla su inflamasoma, en respuesta a esto, este es el infierno tan feliz, el ADN bicatenario citosólico, impulsa la piroptosis, y bueno, y aunque es protector, en enfermedades infecciosas, en las estériles, que no hay nada estéril, pero, algo hay, algún nombre, hay que darlo, a efectos de poder hablar, para tener un lenguaje, una jerga, tiene mucho que ver, y bueno, se ve en psoriasis, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, la liberación de ILN1, inducida por este citosólico, en queratinocitos, indica la participación de esto, y la producción de ILN1 beta, o el ADN necrótico en el riñón, puede ser reconocido, por este inflamasoma, y piensen ustedes, que cualquier problema de hipoperfusión, a nivel renal, el primero que la liga, es el túbulo contorneado, y ahí seguro que va a haber necrosis, porque es un tejido muy sensible, y el festival que puede ocurrir, por el aumento de este ADN mitocondrial libre, de células, que también se lo vio en la diabetes, y acá hay gente que lo estudia, y debe andar moviéndose, en este tipo de cosas, o la activación de la inflamasoma, en tú, en neuronas por líquido cefalo-resquidio, de pacientes con lesión cerebral traumática, fíjense lo que hay, o el papel perjudicial de en tú, en la lesión cerebral isquémica, en un modelo morino de ACV, o sea, es tan poco lo que queda por fuera de la inflamación, tan poco, y que lo invade, y cada vez más, de modo que estamos ante una fenomenal complejidad, que la tenemos que repartir en pedazos, siguiendo el mandato newtoniano, los sistemas complejos, también, de muchachos de Kant, pero sí, después hay que tomar la visión de distancia, para meterlo todo junto, porque la suma de las partes, no hace al todo. Y bueno, esto es simplemente, el ADN doble cadena, liberado por células necróticas, durante aterosclerosis avanzada, activa AIM2, y esto tiene mucho, que son ejemplos, para mostrarles, y este que a mí me gusta mucho, la lesión renal aguda, conduce a la necrosis de células tubulares, y cualquier cuadro de hipoperfusión, puede dar esto, y uno lo ve, ahí en el laboratorio, que el paciente, se ha tenido una necrosis tubular aguda, y todo esto, es lo que puede terminar, y está metido el AIM2, y después apareció lo otro, cualquiera de ustedes, habrá enseñado, igual que yo, que los anticuerpos, anti-DNA nativos, de las calagenopatías, eran epifenómenos, yo al menos, lo conté, pues yo tengo enormes dudas, de si eran epifenómenos, pero fenomenales dudas, porque hoy sabemos, la acumulación de ADN, el camino hay que sacarla rápidamente, para minimizar la inflamación, y la autoinmunidad, y para eso tenemos, las ADN asa, y que, toda esta historia, está vinculada al lupus, pero, y en otras enfermedades autoinmunes, y probablemente, esto se volvió también, inmunogénico, y eso que nosotros decimos, anticuerpo, anti-DNA nativo, midámoslo, por el FAN, o los distintos, a lo mejor, no eran, nada, epifenoménico, sino que esto, estaba muy involucrado, este ADN extracelular, que no debería salir, de la célula, ni del núcleo de la célula, o ir al citosol, ni de la mitocultura, y bueno, y está, metido en esto, y esto, ustedes lo saben mejor, porque yo, todo lo que es, el ADN doble cadena, activa la sintasa cíclica, citosólica, GMP, el C-Gas, por infección, o el celular, y que lleva la síntesis, de GMP, AMP, cíclico, y todo lo que termina, con la activación de Sting, que está vinculado, a los interferones, al gen regulador del interferón, y al NFKB, le hace inflamación, no me voy a detener, porque quiero llegar a otro lugar, no, no me voy a abocar a esta cuestión, entonces, habiendo visto que este, este problema, es tan vasto realmente, porque es vasto, ¿qué corno es esta inflamación? ¿cómo la clasificamos hoy? Y yo diría, que hay una que es microbiana, la que yo estudié, hay otra que es autoinmune, que también la estudié, allá por los años 70, la alérgica, también la podríamos poner, pero ahora tenemos la, la metabólica, supimos de la física, se nos sumaron, las de la inmunidad innata, las autoinflamatorias, que algo vamos a decir, y yo no sé, si metemos ahí, inflamaging, inmunos en esencia, o este caso, que ahora les voy a contar, de modo que si uno mira, todo esto, y ve el rango de expansión, a fisiopatogénico, es muy poco lo que queda, por fuera, de la gran patología médica, y todo tiene en el medio, en más o en menos, un mecanismo, inflamatorio, incluso la inmunos en esencia, hay gente que dice que, quien tiene inflamación crónica, es más inmunos en esencia, y de hecho, hay maneras de medir, exportación tímica, para ver si la edad cronológica, coincide con la edad inmunos, hay gente que dice, que según las citocinas, que se midan, vamos a poder separar, las inflamaciones, hay que ponerlo, no hay que dejar de mencionarlo, hay que ponerlo, y que hay que hacer más trabajo, esto se resuelve, después lo podemos dejar, esto se resuelve, con técnicas de análisis, discriminante, y una enorme cantidad, de muestreos, de distintos pacientes, pero bueno, la idea no está mala, y las enfermedades, autoinflamatorias, denominadas por Kassner, y colaboradas en el 99, para adquirir varios trastornos reumáticos, hereditarios, como episodios autolimitados, de fiebre, inflamación cerosa, sinovial o cutánea, y esto también se abrió, y yo le traigo esta, de seis grupos, de seis grupos, pero ya no es más, ya es más, ya es más, porque se encuentran, más SNIP, se encuentran más mutaciones, todo termina con el bloqueo, por biológicos, pero esto es un campo, en amplia expansión, y uno dice, actualmente, las enfermedades autoinflamatorias, representan un amplio espectro, de trastornos reumáticos, e inflamatorios, que incluyen, más de 40 enfermedades, monogénicas, pero también las poligénicas, como Crohn, Stil del adulto, PC, gota, y artritis idiopática juvenil, y yo creo que acá, que en este paraguas, o en esta gallina, que pone tantos huevitos debajo, que recibe tantos pollitos, van a entrar otras, esto es, la fiebre mediterránea familiar, CRABS, HID, CAPS, Crohn, síndrome de Plaut, que en el ojo, que son, después, cualquier cosa, yo les dejo las diapos, no tengo ningún problema, porque el conocimiento, le pertenece al mundo, a pesar de que algunas revistas, tengan cerrado, el acceso a los artículos, artículos que publicamos nosotros, y derechos que les cedemos, alegremente. Y hay eventos inmunopatogénicos, en osteoartritis, con droositos que, expresan una variedad de TLR, y pueden responder a varios DAMS, y estas proteasas, se cinden componentes de la matriz, que ya sabemos que son DAMS, y los DAMS, interactúan con el eucocito, de la membrana sinovial, y la activación del TLR, promueve la producción, de proteasas inflamatorias, y daño articular, entonces, a esta altura del campeonato, la osteoartritis, se queda sola, o le pide permiso, al autoinflamatorio, y me dice, ¿no hay un lugar para mí acá también? Y bueno, y esto va a pasar, y esto es lo que les contaba, todos los eventos inmunopatogénicos, y yo hablo de la articulación, hablo de la articulación, que está cerquita, es fácil verla, no está tan lejos, hay muchas más cosas, incluso, yo creo que en algún momento, vamos a tener que hacer, un buen aparato, un buen aparato, para medir temperatura arterial, un muy buen aparato, simple, reproducible, y en función de, de hacer ese buen aparato, no va a parar de los pelos, para ver, cuán inflamadas están nuestras arterias, debe haber aumento de temperatura, algo debe pasar, y bueno, y capaz que pida permiso, a ver si la dejan meter, en este sitio, y ahora, que ha pasado acá, vamos a ver, bien, entonces uno dice, entonces hay una autoinflamación, que puede dar lugar a muchas cosas, y hay otra que es autoinmunidad, y que cosas la separan, que en la autoinflamación, lo adaptativo, tiene poca voz, poca voz, y en la autoinmunidad, es mucho más adaptativa, pero, pero los mecanismos convergen, al final, los mecanismos convergen, porque no hay tanta separación, para lastimar, y para pegar, y uno mira, este trabajo de New England, del año pasado, de enfermedad inflamatoria, inmunomediadas, y ahí ponemos articulación, las vértebras, el hilo, en el colon, en la piel, y ahí artritis, reumatoidea, psoriasis, la juvenil, la espondilitis, Crohn, la colitis ulcerosa, y todos los mecanismos, que pueden tener que ver, y obviamente, por donde lo bloqueamos, yo no quiero entrar, a hablar de los biológicos, porque hay cosas que están claras, y otras que no tanto, después, cualquier cosa, lo podemos ver, porque estamos ante un evento, que es muy redundante, y lo que es redundante, no es fácil determinar, incluso, cuando uno bloquea un mediador, el sistema inmune, tiende a compensar, está bien, tal mediador está bloqueado, pero se eleva otro, en compensación, y eso uno no lo mide, pero podría tener que ver con esto, y bueno, y ahí uno tiene, artritis reumatoidea, colitis ulcerosa, Crohn, artritis oriásica, espondilitis anquilosante, y ponemos acá, simplemente para ilustrar, que hay, hay un mix, hay un mix, entre algunas cosas, que son innatas, y otras adaptativas, y que yo lo tengo que separar, para poder enseñarlo, o sea, didácticamente, estoy condenado, a separarlo, pero, no existe en la realidad, eso es, una fantasía, todo esto, contribuye, y seguro, que la innata, condiciona la adaptativa, y viceversa, y bueno, en función de lo que se sabe, uno intenta actuar, intervenir, sobre determinado target, que insisto, los target, sea de la adaptativa, o de la innata, son bastante parecidos, y que factores, determinan, el proceso, porque, la patogenicidad, de la noza, la respuesta, del opedero, la severidad, y la localización, de la lesión, y desenlaces posibles, resolución, absceso, cicatrización, fibrosis, y el infierno, tan temido, que es la inflamación, crónica, la inflamación crónica, silente, prolongada, que no hace mucho ruido, pero que está, todos los días, y esta es, la que cocina, fuego lento, y que a veces, uno no se anoticia, tanto, y, cuando se pone en evidencia, ha pasado, mucha agua, debajo del puente, si, si uno tiene, una inflamación localizada, hay una provisión local de energía, hay una glucosa circulante hepática, hay glutamato y glicina, a partir de rupturas colágeno, hay lípido de tejido de diposo circundante, no hay mucha necesidad, de fuentes energéticas adicionales, pero si la inflamación, se vuelve sistémica, sistémica, citocina, células inmunes, bueno, no me voy a meter en esto, podemos charlarlo después, hay, lo que se llama, la reacción de demanda energética, si yo, hoy, me, contrajera una infusión, por el estretococo neumonio, yo le tengo, no me gusta a mí el estretococo neumonio, porque me, porque me puede crear gran problema, y tengo que montar una respuesta, y no digo que me hace una neumonía, pero tengo que montar una respuesta, bueno, hay gente que hizo el cálculo, de cuánto hace falta, en términos energéticos, montar esa respuesta, sin que se prolongue tanto, bueno, esa respuesta, lleva a caminar 50 kilómetros, entonces, ante esa situación, hay que dar un aporte sistémico de energía, y tienen que venir de otros lados, y entonces ahí se produce la demanda energética, y ahí se tienen que activar, dos sistemas, cuanto menos, para que la energía sea entregada, porque la energía es única, y todos quieren, todos le van a pedir préstamo, al fondo monetario, pero este la va a prestar, en función de cómo se lo pidan, entonces tenemos, el eje hipotálamo pituitario, de una, este, es simpático, y ahí ya, salió del reducto inmunológico, inmunoinflamatorio, ahora hay otra historia, y esto viene, a colación, de nuestro pasado, de nuestro viejo pasado, que para pelear contra una infección, que en aquellos momentos era, nuestra historia se dio con enfermedades agudas, y está en un modelo, está estudiado, que la energía, si uno hubiera vivido en el paleolítico, sin necesidad, y no hubiese podido procurarse alimento, por una infección, y tenía la reacción de fase aguda, y si el proceso era importante, se dice, en el modelo, que en 45 días, se habría agotado, toda la reserva energética, con lo cual, esa bacteria, no muy adaptada, habría terminado con el huésped, porque se terminó la fiesta, no hay más financiación, bueno, de ahí viene esta historia, y después, entró a tallar, entonces, el metabolismo de las células inmunes, del cual, no me voy a meter, y que bueno, según que macrófagos, si sean células efectoras, reguladoras, o de memoria, parece ser que algunas, utilizan distintas vías de nutrientes, pero todo esto, hace a esta historia, porque, los nutrientes, vienen de afuera, son proporcionados, bien, y, ¿por qué tiene que estar todo tan ligado? ¿Por qué tiene que estar todo tan ligado? Bueno, y ahí es donde hay que volver a lo, a lo teleológico, nosotros somos bichos, cazadores, recolectores, y un amigo mío, dice, y muchas veces, habremos comido la carrona, porque las otras presas, se hacían en un lugar, antes que nosotros, pero pensemos, que fuimos a cazar, que fuimos a cazar, y supongo, jabalí, bicho malísimo, agresivo, necesitamos, estar muy despiertos, necesitamos, mucha adrenalina, y hay que saber correr, y para correr, hay que tener facilitación, del ejercicio muscular, y hay que darle más sustratos, al músculo, pero si corriendo, y queriendo predar, somos estimados, también hay que activar, el sistema de renina, y angiotensina, para que haya vasoconstricción, y no perder, tanto fluido, y también hay que activar, la respuesta inmune, para defendernos, porque de ahí, se puede infectar, y cuando se arme todo esto, va a haber una reacción, de fase aguda, que va a descender, el apetito, y la ingesta, porque por el mecanismo, de demanda energética, hay que mandarle, el nutriente, a las células inmunes, y etcétera, etcétera, ese sistema, de integración, a nosotros, nos permitió, llegar hasta hoy, y gracias a eso, observó, y por eso, uno dice, ¿por qué tienen que estar, tan ligados, estos sistemas, y ser tan complejos, porque, dio una ventaja selectiva, fenomenal, estaríamos, donde estamos parados, y conviene, mirarlo así, y bueno, entonces ya, hay una regulación, extrínseca, de la respuesta inmune, de la respuesta inframural, al cual yo no voy a entrar ahora, es un tema largo, pero simplemente, repasarlo, el sistema nervioso, autónomo, simpático, parasimpático, y el adrenal, no nos vamos a meter, mucho más con esto, esto es mucho más complejo, pero sí, con estas dos grandes hormonas, el cortisol, y la de hidroepiandrosterona, que son una suerte, de yin y yang, en nuestro resistir, ante esto, porque, además de la inflamación, hay que tener, algún mecanismo, desde afuera, regulatorio, después lo podemos charlar, y el sistema, simpático, y parasimpático, donde hay funciones antagonistas, convergentes, y secuenciales, y uno sabe, que lo simpático, a veces es proinflamatorio, a veces es antiinflamatorio, en tanto que lo parasimpático, siempre va a ser, antiinflamatorio, porque la acetilcolina, antiinflamante, y bueno, y todo lo que está, en este momento, en boga, con el nervio vago, y si los estímulos, pasan por, el centro, esplénico, por el nervio esplénico, o el ganglio mesentérico, superior, y los linfocitos, chat positivo, que fabrican, acetilcolina, y lo dejamos allí, y cuántos receptores, beta adrenérgicos, o alfa adrenérgicos, tienen las células inmunes, y cómo varía, bueno, también aquí hay, hay mucho que hablar, y todo esto, porque, desde los 60, aparece el término, de alostáticos, mantener la estabilidad, del cambio, los mecanismos neurales, que ponen en marcha, para recuperar esto, y bueno, y la noción de carga alostática, que a algunos no les gusta, pero, viene bien, yo creo, por activación frecuente, y reiterada, por falta de freno, de los mismos, por respuesta, de, proporcionada, y bueno, y estamos ahí, con el tema, de la carga alostática, y puede funcionar, cierto es, cierto es, que si uno tiene, enfermedad inflamatoria crónica, pero ahora no le pongo apellido, yo digo, enfermedad inflamatoria crónica, no digo, a raíz de qué, cierto es, que esto tiene, una secuela energética, de financiación, entonces, dependiendo, de, qué estímulo gatilla, yo voy a dar, una tira, una ristra, de secuelas, que puede ser, quebrantamiento, anorexia, malnutrición, destrucción muscular, caquexia, resistencia insulínica, bislipidémica, adiposidad, cambio del HPA, y el gonadal, aumento de, de fibras, nerviosas simpáticas, y caída de las locales, hasta puede haber, hipertensión, menos tono, paransimpático, anemia, y osteopenia, cada una, tiene, alguna explicación, que aquí está resumida, es más complejo, pero, por ejemplo, por ejemplo, a la tuberculosis, y a la sífilis, les toca la caquexia, en cambio, a muchas otras enfermedades, inflamatorias, va a estar marcada, por la, resistencia, insulínica, y por ejemplo, la, lepra lepromatosa, tenía osteopenia, y anemia, y qué pena, que yo ya no estoy, para poder meterle el diente, a la osteopenia, de la lepra lepromatosa, porque evidentemente, algo de esto, tiene que haber estado metido, en toda esta historia, que a mí me interesó, durante cuatro años, y esto les dejo, para cerrar, este, este trabajo, es un trabajo, transgresor, un espanto, lo hubo publicado en Cell, el año pasado, que encontraron, estos muchachos, neuronas específicas, en la corteza, insular, posterior del ratón, que se activaban, durante una colitis, experimental, inducida por, destransulfato, y otras neuronas, que se activaban, durante una peritonitis, química, por simozan, el destransulfato, y el simozan, se degradan, y esto pasa, disminuida la inflamación, los investigadores, activaron las neuronas, respondedoras, a la colitis, y esto provocó, una recurrencia, de la acumulación, de linfocitos, en la mucosa colónica, en tanto, que la activación, de las neuronas, reactivas a la peritonitis, provocó, algunos procesos, inflamatorios, con acumulaciones, celulares, y elevación, de citocinas, similar al cuadro original, que hay, una memoria, neural, de la inflamación, nos acordamos, de la inflamación, ha de ser, tan importante, que no hay que perder, este registro, y si, otra vía, llega a ese lugar, del registro, que puede despertar, o si tenemos, alguna patología, que afecta, las zonas de registro, como nos irá, hay más, preguntas, para contestar, que tiempo, de lo que tenemos, por delante, y bueno, esta es, dos cuadros, de Magritte, que a mí me gustan mucho, porque, son cuadros, que llaman, a una gran reflexión, visto desde, la investigación, yo diría, que este es un estudio, descriptivo, de la realidad, de aquellos, un estudio, espectacular, porque pinta, la realidad, casi como es, excepto, que por este costado, del bastidor, uno se da cuenta, que es un cuadro, y este cuadro, es el razonamiento, inductivo, e inferencial, que hacemos todos nosotros, cuando tenemos datos, los datos, nunca dicen nada, los que decimos, somos nosotros, nosotros, interpretamos, los datos, a la luz, de los conocimientos, o de las transgresiones, sin conocimiento, no se puede pensar, lo malo, es que gente, que ha conocido, demasiado, y lo que no está, dentro de lo que él, conoce, no existe, entonces, conoceremos finalmente, la realidad, miren, lo que podemos conocer, a mí me parece, es la realidad, que nosotros, recortamos, después vemos, qué hacemos con eso, mirar, selectivamente, y desarrollar, una hipótesis, excluye, excluye, buena parte, de la realidad, porque eso, está restrito, a lo que uno mide, y el objeto, no es lo mismo, pero, hay que darle vuelta, a todo esto, no se puede medir, ese universo, todo el tiempo, y de todas las maderas, y hay un elemento, de ficción, en mi interpretación, teórica, pero si yo le doy vuelta, al Magin, y miro, y confronto, y leo, y voy de aquí para allá, alguna idea, alguna luz, al final del fondo, se va a dar, y entonces, la pregunta es, son útiles tales ficciones, bueno, eso depende del científico, lo más importante, lo más importante, de una computadora, es quien se sienta, delante de ella, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, excelente, como siempre, principalmente, las últimas, reflexiones, hay una pregunta, de Guillermo, ¿el Guille? Marta Lomé, el Guille, ahora te la va a hacer, con el micrófono, Guillermo, hola, Guillermo, ¿podés? Se está conectando, se está conectando, ahora sí, ¿me escuchás? Sí, Guillermo, sí, hay un chiste, en todo esto, que vos, una palabra, que no nombrás, todo el tiempo, en tus charlas, y que acá pasó, como, que es la palabra crónico, ¿no? Digamos, la inflamación, es un tema, pero la cronicidad, me parece que es el tema, entonces, yo me remito a esto, de que vos decís, que no estamos más, en el paleolítico, entonces, el streptococco, mucho no nos molesta, tomamos un antibiótico, sin embargo, la vida que vivimos, que se prolonga, también nos trae más cronicidad, de todas estas microinflamaciones, la pregunta, vos gallina, es, ¿está bueno vivir tanto? ¿Preocuparse tanto? ¿Preocuparse tanto de, el estilo de vida? Tengo miedo de la respuesta, me da miedo la respuesta, mirá. Yo te voy a decir, una cuestión, a ver, en fisiología, cuando se rendía fisiología, decía, ¿por qué tenemos que estudiar esto? ¿Para qué? ¿Y cómo? Entonces, bueno, pero cuando vos hacías, ese ejercicio fisiológico, muy saludable, y muy cierto, era para una situación puntual, que empezaba y terminaba, empezaba y terminaba, pero lo crónico, empieza, pero no termina, entonces, la historia es, si nosotros, si nosotros, hay algo, hay algo que se acopló, la pregunta es, si adaptativamente, nosotros tenemos un proceso, para capear, lo crónico, y me parece, que cuando la cosa es crónica, como lo tenemos mal, lo terminamos haciendo peor, porque los mecanismos están armados para cosas más agudas que crónica, la medicina tiene mucho para actuar, y estamos aprendiendo cada vez más, todo bien, pero evolutivamente, todo se seleccionó, para la cosa corta, para la cosa corta, para lo que, lo que se resolvía rápido, y pensemos, podían pensar muchas cosas, pero, hay un, hay una historia de, de una, de un fémur, de un fémur, que quedaron en restos socios, de un fémur, fracturado y curado, una persona, que se fracturó el fémur, y se lo curó, para que esa persona, se haya curado el fémur, alguien, lo ató a una tabla, lo cuidó, y le dio de comer, eso es, civilización, y yo no sé, cuando empezó, si te podría decir, que en el momento, de la revolución, de la agricultura, ya no hay necesidad, de salir a cazar tanto, y entonces, las condiciones sociales, cambian mucho, porque ahora, tenés el alimento, que te lo podés procurar, sin salir tanto, y entonces, lo crónico, tiene más chance, de quedarse, probablemente, en el paleolítico viejo, esto no pasó, pero si uno dice, de australopithecus, hasta acá, hay tres millones de años, y el australopithecus, es mucho decir, yo no sé, si en millones de años, tuvimos la suficiente, evolución adaptativa, para manejarlo, por lo crónico, entonces, lo terminamos haciendo, yo estudié, bastante, de inflamación crónica, en infecciones, y lo estudiamos, en tuberculosis, y si vos me decís, si el patrón, de alteraciones inmunológicas, en la tuberculosis, tiene una lógica, fisiológica, te digo que no, no la tiene, o sea, vos me di hormonas, tiroidea, pituitaria, adrenales, conadales, lo que quieras, y está todo loco, y vos decís, pero esto va en contra, de la teoría, sí, pero la teoría, se escribió, para lo normal, se escribió, para lo que se hace, cortito, no para esas historias, o sea, a ver, te digo, una mujer, tuberculosa, deja de menstruar, deja de menstruar, y eso que tiene, de adaptativo, nada, y, hay un, hay un libro, el segundo libro, de Cervantes, una pena que no lo tengo, yo ya no me acuerdo, de las cosas, como me acordaba antes, pero, no sé qué capítulo, es del segundo tomo, de Cervantes, donde hay una mujer, que, Cervantes lo dice, con todas las letras, que ya no, que tenía un, un rostro demacrado, y dice Cervantes, y no ha de ser, por el, mal, mensil, que ha mucho, en su vida, que no lo tiene, a raíz, del destino, de su malogrado amante, siglo, 1616, el manco de Lepanto, dice, ese pedazo de cosa, y bueno, quiero decir, que en lo crónico, no, lo hacemos mal, y, y bueno, que tenemos que hacer, investigar, tratar de saber más, yo ya mucho no voy a hacer, pero bueno, por lo menos puedo pensar, y, y esto del registro neural, a mí me pone bastante loquito, eh, porque que haya un registro neural, eh, no es, es muy pesado, es extremadamente pesado, porque no solo que lo registra, sino al cerebro, llegan tantas cosas de afuera, y de adentro, que hasta es probable, que ese registro, se active, o se, y, y eso ha de tener algo, o sea, eh, es tanto lo que hay que hacer. Guillermo, escribió en el chat, que se quedó sin batería, por eso no te puede, ah, bien, responder, está perdonado, Alejandra Cherniaschi, tenés una pregunta, ¿a dónde está Alejandra? que no la veo, ahí aparece, hola, hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, muy bien, bien, eh, mira, la verdad que, bueno, excelente, como siempre, escucharte, es un placer, tocas tantos temas, que tiene, es tan multidimensional, tu charla, que ya ni sé por dónde empezar, cuando, como que se te van ocurriendo preguntas, pero una que pensaba era, qué rápido que va la industria farmacológica, la industria, perdón, farmacéutica, ¿no? Qué rápido que se, se le mete biológico a todo, al mismo tiempo vemos un cuadro como el que vos mostrás, y decís, esto lo paso, porque, ¿cómo se multiplican, no? Las señales, los factores, y claro, el tema biológico para todo, y para qué sirve el tratamiento con biológico, cuando tenemos tantas cascadas, cuando, cuando funcionan, demos gracias que funcionan, pero no siempre, y esto es una historia que me pasó a mí, en la época que yo estaba muy metido en el laboratorio, nosotros teníamos los animales con tripanosoma crucis, que hacían mucho TNF, y hacían una involución del tino, una fenomenal involución del tino, las células tímicas son susceptibles a los efectos proapoptóticos de los corticoides, y del TNF, y a lo mejor de otra cosa, entonces les dimos a los animales monoclonales anti-TNF, y a otros infectamos animales deficientes del receptor TNF1 y TNF2, o sea, el TNF y el timo se atrofiaba igual, y cuando le dábamos el monoclonal, también, y entonces yo digo, está bien, nosotros lo bloqueamos, pero si el bicho no se muere, apela a otra cosa, se rebusca con otra cosa, entonces en aquel momento teníamos para medir IL-1 beta al E, y le medimos IL-1 beta, ¿sabes cuántas veces aumentaba la IL-1 beta con anti-TNF? 100 veces. Claro, la redundancia y la complementariedad de la que hablabas. Entonces, yo digo que el TNF no tiene la culpa de la apoptosis, yo la verdad que no lo sé, porque con una cosa que le subió 100 veces, a lo mejor la que termina siendo eso es la IL-1 beta, y hay una acción compensatoria que yo no la estoy midiendo, pero que no lo mida no significa que no está. Entonces, en este momento, vos mirás en algunas patologías, en algunas, no todas, alguna patología, donde vos empezás con un monoclonal, en algunas patologías autoinmunes, y de entrada parece que funciona, pero después, la cosa no está tan clara, y hay que probar con otro, y yo creo que los sistemas, los sistemas intentan compensar, porque sin algunas cosas, no se puede estar, y probablemente, no sé cuándo, no sé cuánto, van a existir compuestos, que lo que hagan es regular grandes vías, en más y en menos, pero no bloquear. Y ahí llego yo, y ahí me quedo, digamos, a distintos aceleradores y desaceleradores, y bueno, y a lo mejor eso sea una cosa mucho más, que tenga mucho más lógica, y cuando, dentro de 30, 40 años, nos lean a nosotros, van a decir que intentamos hacer lo mejor posible, y alguno se va a reír de nosotros, como tampoco nosotros, nos tomamos en sorna, los del 30, los del 40, cada uno en su momento, lo importante es poder ver, lo que nos cierra, lo que está fuera del discurso, la grieta del discurso, porque si uno se agarra de ahí, tiene un punto por donde seguir, y aparte, a ver, dentro de la medicina, hay un régimen discursivo, un poco fucolteano lo mío, pero los médicos tendemos a armar un régimen discursivo, y cuando armás el régimen, obviamente que el régimen es distorsivo, porque te obliga a que te metas en eso, bueno, se puede vivir estando afuera, no, no se puede, pero por lo menos ser consciente de donde uno está metido, y cómo lo maneja, y cómo va, y cómo va. Entiendo, entiendo a lo que vas, y pensaba en esto último, con lo que vos cerraste casi la charla, de que la descripción del objeto, no es algo estático, sino que tiene que ver el contexto, entonces, claramente hay un contexto, y hay una jerarquía de cosas, por ahí, no le estamos dando con el biológico, a lo más importante, pero estamos moviendo algo que, ¿qué va a hacer? Hacemos, hacemos lo que podemos, ¿sabes cuál es el problema, Ale? De salir a declamar, ahí está el problema, si yo digo, hacemos lo que podemos, y esto más o menos no va bien, ahora cuando declamo, es otra historia, o sea, estaré yo tan convencido, de la declamatoria, es el discurso, que es un recurso, de la retórica, la retórica, de protágoras, hay que citarlo, porque es, una preciosura, no se trata de tener razón, sino que los demás te crean, y si, yo te escuché a vos, hace mucho tiempo, hablar de una metáfora, que el médico, que era la broncemia, ¿te acordás? Y me dijo acordar ahora, hablando del discurso, nosotros, nosotros, una historia, una historia, tenemos cosas muy buenas también, pero tenemos, una historia, que la tenemos que limar, la tenemos que limar, todos hacemos, lo que mejor podemos, y nos tenemos que escuchar, entre todos, y el otro, tiene algo, para decirte, que ha de ser importante, y bueno, totalmente de acuerdo, bueno, muchas gracias, bueno, un gusto, vale, te quería hacer, una preguntita, Oscar, esta respuesta, Ariel, Ariel, me aparto un ratito, moderador, y participo, esta respuesta, integradora, de sistemas, y aparatos, frente a la inflamación, crónica, ¿se da de igual manera, la inflamación aguda? eso se sabe, se ha estudiado, se da de la misma manera, si es una inflamación, a ver, si yo voy a la isla, que me queda acá cerca, yo no voy, pero suponte que, quiero hacer un asadito, y me hinco con una astilla, o me raspo acá, eso es una historia, eso no, una mosca no hace verano, pero si yo hago una, o sea, yo estoy expuesto, a un agente, que esté expuesto, no significa, que me infecte, si me infecto, significa, que ha ingresado, ha colonizado, y se reproduce, dentro de mí, y el agente, tiene un poder, patogénico, importante, ahí yo tengo que salir, al frente, nosotros hemos enseñado, durante años, que el sistema inmune, está armado, para reaccionar, contra lo, lo que viene de afuerza, y yo no estoy tan seguro, que sea así, me parece, que lo primero que hace, es negociar, porque si vamos a actuar, cada vez, hay que comer, para mantener al sistema inmune, no, no debe ser así, pero llegado al punto, en que hay que montar, la respuesta, vos necesitas, una gran cantidad, de energía, que tiene que ir, desde el músculo, a otro lugar, que tiene que ir, a las células inmunes, y una de las maneras, de hacerlo, es creando, un cuadro, de insulino, resistencia, en las demás células, no en las inmunes, porque en las inmunes, la glucosa, entra por otros transportadores, y entonces, para hacer ese trabajito, que será, un poco más, hay que utilizar, otra energía, y mandarla allí, y después, eso se resuelve, a lo sumo, cuando el tipo, vuelve, al laboratorio, después de una semana, que estuvo con fiebre, que se pasó la gripe, bueno, ve que está, un poquito más chupado, pero eso, por el consumo, que ha tenido, para hacer su proceso, ponele vos, pero si vos tenés, una inflamación crónica, solapada, que eso existe, y existe, y existe, de eso sabemos menos, sabemos menos, y bueno, y amerita ser, la gente, que estudia obesidad, diabetes, endocrinopatía, está más adelantada, llega más lejos, pero, va a haber que meterlo, en otras cosas, me refiero, hay, hay que meterlo, en otras patologías, la reacción, de fase aguda, es una reacción, que te da adormecimiento, te manda a la cama, porque, te va a dar adormecimiento, y te manda a la cama, porque la energía, del músculo, se la llevaron a otro lugar, y no te tengo, que dar un antiinflamatorio, para que camine, te tengo que dejar, en la cama, porque tu organismo, es lo que está necesitando, en ese momento, no te tengo que dar, ojibuprofeno, está mal, que te dé eso, te tengo que, te tengo que quedar, en tu casa, como decían las abuelas, debí cobrar, el influenza, y las abuelas, tenían razón, bueno, muchas gracias, Eloisa, Arana, la pregunta, hola, muy interesante, lo que pude escuchar, porque pese, a nuestros avances, tecnológicos, se me desconectó, 80 veces, no tenía audio, o sea, me perdí una parte, de la charla, pero si me llamó, la atención, me resulta súper interesante, también, siempre escucharlo, y cuando le estaba contestando, a Guillermo, usted dijo que había, algunos cambios, en las personas que tienen, cambios fisiológicos, en las personas que tienen, infecciones crónicas, que eran inexplicables, y, yo no sé si mencionó, o está al tanto, hay unos estudios, muy interesantes, en malaria, por ejemplo, que es una infección crónica, de las adaptaciones, metabólicas, para tratar, de disminuir, la inmunopatogenia, que están englobadas, todas estas adaptaciones, metabólicas, en esto de disease tolerance, que es un término que, inventó, meto, entonces, a mí no me parece, que tenga tan poco sentido, no sé, si habló de esto, si tiene alguna opinión, de estos mecanismos, de disease tolerance, me interesa mucho, en este contexto, de inflamación crónica. Sí, 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 la tolerancia, a las enfermedades, existe, y, podemos dar ejemplos, la lepra lepromatosa, es una, una, tolerancia, a la enfermedad, es una negociación, donde, el individuo, no monta respuesta, el vacío, crece, en la, de una manera, bastante, irrestricta, bastante, y, y, puede, vivir, tiempo, hasta décadas, con eso, y, si uno, a ese, a paciente, lo empieza a tratar, y cae la, la masa bacteriana, al caer la masa bacteriana, los mecanismos, de supresión, de la tolerancia, infecciosa, que se habían establecido, desaparecen, y, ¿qué hace el paciente? Hace una reacción, reversal, y empieza a pegarle, a sus propios, nervios, y a uno, no le queda otra, que darle corticoide, porque, un paciente, en reversal, puede perder, un cubital, en 15 días, por, linfocitos T, entonces, es, un delicado, equilibrio, de ese tipo, de cosas, y otro mecanismo, de tolerancia, infecciosa, también lo podríamos ver, en toxoplasma, por ejemplo, que, se acantona, se queda en un lugar, y dice, yo me quedo acá, no hago mucho río, ustedes me dejan estar, y hay un trade-off, existen esas negociaciones, incluso, puede haber genes, de tolerancia, no solo de los patógenos, sino, nosotros, pero, esto es parte, de la negociación, de lo que decíamos antes, espero que hayas estado, que el sistema inmune, no es que va, a atacar, de entrada, porque si, va a negociar, porque energéticamente, tiene un costo altísimo, y no sé si vale la pena, y si no hay tanta lesionística, en una de esas, le permitimos estar, este es otro, mecanismo, en el cual, nosotros hemos estudiado, algo de lepra lepromatosa, inflamación crónica, no obstante, esta historia, de tolerancia, algunos mecanismos, de la cronicidad, también repercuten, sobre el sistema inmune, de una manera, bastante parecida, a la tuberculosis, en lepra lepromatosa, en lepra tuberculio, es otro juego, pero, a mí me, a mí me han interesado, enormemente, todas estas patologías, infecciosas, y sobre todo, las crónicas, y de hecho, si uno quiere, si uno quiere ilustrar, así, a cartón quitado, lo que es la ruptura, de la tolerancia infecciosa, hay que mirar, el síndrome de reconstitución inmune, y eso está totalmente claro, que cuando se recupera la respuesta, pagamos un precio, y de hecho, conviene primero, tratar el patógeno contaminante, porque sabemos, que el pulmón, ahora está quieto, pero, en la medida que recupere, su sistema, después le van a aparecer, las cavidades tuberculosas, que antes no tenía, y tiene que ver, con el mecanismo, de tolerancia, infecciosa, gracias por la, por la pregunta, de Luis Sán, Leonardo Feinbaum, Leo, me parece que te conozco, Leo Feinbaum, ¿cómo le va Oscarcito? doy vuelta, Feinbaum, vos sabés que, a mí siempre me fascina, porque sos una de las pocas personas, que mira a este tema inmune, con las cosas que lo rodean, y eso, no lo hace mucha gente, no lo hace mucha gente, a vos te va a interesar, hay un paper, salió ahora en Cell, donde, estudiaron 5 mil casos, de individuos, según el grado de estrés, que tienen, separado en dos grupos, los tipos, que tenían estrés, tenían mucho menos, cerebros naíf, que los que tienen estrés, o sea que la inmunosensensia, es mucho mayor, que los tipos de estresados, y de eso, es un poco, tiene que ver con lo que estabas hablando antes, ¿no? Sí, sí, qué lindo, qué lindo paper, Leo, todavía no espero que me llegue la alerta de Cell, y verlo, a lo mejor en estos días. Yo siempre digo que, las estatinas son el exil de la juventud, ¿viste? porque son los que te mantienen, que te pueda llegar sangre, y darte energía, para seguir trabajando. Sí, seguro, sí, seguro. Yo tuve la suerte, a los 40 años, yo tenía una cuñada, que tenía un síndrome, con accidentes cardíacos, y lipémicos, entonces, la tipa entró en pánico, entonces la llevo a lipidos del hospital, y le digo, ¿le puedo hacer un lipidograma a mi cuñada? Sí, sí, ¿cómo no? No quiero un control sano, le digo, entonces, voy a los 15 días, me dice, mire, doctor, su opinión está bien, que está jodido, es usted, me dice. Entonces, gracias a eso, hace 40 años que tomo estatinas. Yo también, yo también formo parte del club, Leo. Así que, gracias a eso, seguimos trabajando. Sí, son antiinflamatorios también. Así que, bueno, ahí estamos. Vos fíjate, las estatinas salieron por el ácido mevalónico, la inhibición de la cinta y del colesterol, pero cuando salieron, nadie sabía que eran antiinflamatorios. Fue una cosa que vino después, ¿viste? Entonces, este remedio actúa por tal día, y cualquier otra que a usted se le ocurra pensar, y que todavía nosotros no sabemos, pero podría darse. Qué sé yo. Oscar, ¿qué edad tenés vos? 7-0. Uy, qué pendejo, carajo. Acabo de cumplir 80. No, pero vos estás enterito, Leo. En una de esas nos vemos. En una de esas nos vemos. Las estatinas. En una de esas nos vemos. Nos vemos en Marley. Contamos algunas macanas. Dale, 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 dale. Un gusto. Un gusto a verte. Bueno, Karina Rivolta. Karina. ¿Podés habilitar tu micrófono? A ver. Sí, ahí estamos. ¿Te escuchás bien? Sí, sí te escucho. Bueno, doctor, vos hace un gusto conocerlo, porque estuve en varias oportunidades en comisiones de conocer, y siempre se habló muy bien de ustedes, al punto de que le han llovido evaluaciones para hacer. Ah, sí, claro. Así que, así que bueno, creo que sus pares lo aprecian mucho, y yo no tenía el gusto de conocerlo, sí, siempre escuchar su nombre. Y buenas referencias. le quiero hacer una consulta, yo no sé si es demasiado puntual, con respecto a un biológico, ¿no? Con respecto al dupilumab, específicamente el dupilumab, que se está usando ahora en rinocinocisis crónica severa, en rinocinocisis crónica severa, Sí. Quería saber si usted sabe si se viene usando el dupilumab, qué resultados, a grandes rasgos se está dando, excepto contra esto, excepto secundario. Malo, yo creo que está dirigido contra la interleucina 4 y 2. Sí, hay varios, con la 4 y la otra con la 5, y todo depende de cómo anda uno con su, rinusopatía. Yo soy sinusítico crónico, he perdido el olfato, o sea que si yo tengo COVID, la verdad que no podría decir si tengo COVID por falta de olfato, porque hace rato que no lo tengo. Pero siempre hay un escenario en el cual yo me voy a plantar, para decir hasta qué punto lo tengo que hacer. Hay pacientes que ameritan probablemente tenerlo, si hay otros que está la herramienta, pero yo no sé si la herramienta amerita para tanto, y hay resultados controversiales, en algunos está bien, pero yo le digo esto, Karina, pensemos en el momento en que se haga farmacogenómica, en el momento en que se haga farmacogenómica, y que no, a ver, esto yo lo manejo un poco, hay un 15 o un 20% de asmáticos y de artríticos reumatoideos, que tienen un defecto de los SNI, del receptor glucocorticoide, eso te implica darle mucha más dosis de glucocorticoide, y no sé qué efecto vas a tener. Entonces, hay muchas cosas que nosotros las damos, porque hicimos un trial, y esto funcionó, pero después viene el cuadro de Madrid, del huevo y el pájaro, si ocurrió allí, yo quiero que ocurra aquí, pero en realidad, no lo sé, entonces hay que hacer la experiencia clínica, y ver dónde está parado, y yo como rino sinusal crónico, voy a seguir apelando a los corticoides tópicos, porque bloquean muchas vías, y se absorben menos, simplemente, y lo otro depende de cómo va a estar. La persona refería más que nada a estos casos, en donde los pacientes tienen pódromos, si uno tiene un chico, Tiene un chico con hiperiocinofilia, con una IgG que está en la nube, podríamos verlo, pero no es lo de todos los días, lo podríamos ver, incluso vamos a tener en algunos rinos ilusales crónicos, los benditos pólipos, bueno, si ya hay pólipos, eso es otra historia, porque los pólipos sangran, obstruyen, impiden respirar, impiden dormir, bueno, ese es otro escenario, ahí, ahí ya lo podemos ver, pero, para todo, en cualquier tiempo y lugar, no estoy seguro de eso, ¿está? Gracias. Pero es un criterio médico, no tengo la patente de esto, es criterio médico, es como que a veces se prueban algunos de las situaciones, algunas patologías funcionan bien y pasan a exponerlo a otras, ¿no? Entonces, bueno, todos estos puntuales, justamente, la experiencia. La, la, Sábato decía, que el hombre piensa contra lo que siente, siente contra lo que actúa, actúa con lo que piensa, que piensa, eh, que profundo lo que dijo este hombre, y, 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 a lo que a uno le pega, lo hace pensar, y la medicina se tiene que confrontar todos los días con cosas que pegan, y siempre se intenta algo, y a lo mejor en alguno funciona, en otro no, pero de ahí a trasladarlo hay que tener cuidado. Hay una vieja palabra aristotélica que se llama frónesis, que es la prudencia. Si uno es prudente, tiene muchas chances de equivocarse un poco menos. Bueno, bueno, Isabel, Isabel Pinzemín, tiene una pregunta, Isabel, por favor, tu micrófono. Acá estoy, me gustó lo de la frónesis, así que empecemos por ahí. No, yo hago dolor y cuidados paliativos, no estoy en la obligación, pero con un grupo de, de personas, estamos trabajando mucho, en dolor miofacial, osteoarticular y eso, hemos obviado el uso de cualquier antiinflamatorio, que generalmente en traumatología se usan muchísimo, sobre la base de la hipótesis de que no debemos controlar la inflamación para que se produzca reparación, digamos, entonces mi primera pregunta era si usted está de acuerdo con ese criterio y la segunda es si en los tejidos dolorosos usted nota como glucopenia, si hay algún estudio en relación con eso. Hay dos, a ver si me recupero la pregunta que tiene dos ramas. La primera es la de los antiinflamatorios. Si uno tiene una úlcera varicosa en la pierna y mira el fondo, hasta que no granula, no va a cerrar. Y qué quiere decir la granulación, la neoangiogénesis, o sea, porque ahí va a reparar por fibrosis, pero yo con el fenomenal agujero poco me importa que vuelva a haber piel, yo quiero que repare. La otra historia que tiene que ver con dolor e inflamación, no quise entrar acá, es que cuando usted tiene un proceso inflamatorio, algunas fibras, algunas fibras nerviosas, tiene como una denervación química. Se lo cuento que nosotros lo hicimos en los ratones chagásicos. Los ratones cuando tienen la enfermedad aguda, tienen esplenomigal, esplenomigal, un vaso grande. Uno dice, porque los parásitos están allí. Pero, pero, y si tienen una mayor vasodilatación, y en realidad están llenos de células que van ahí, entonces hay una manera de marcar eso, que es una enzima que es la tiroxina hidroxilasa, que va a dar un neurotransmisor que es topa y después va a ser la noradrenalina. Y entonces usted tiene que hacer dos cosas. Sacar un vaso de un animal que está en el acme de la infección y sacar un vaso de un animal que se recuperó. En el animal que está en el acme de la infección no hay tiroxina hidroxilasa. Y en el que se recuperó vuelve. O sea, no es una denervación que se destruye la fibra simpática. Hay un mediador inflamatorio que contrarresta la acción de una terminal noradrenérgica que por definición es vasoconstrictora. Eso es la inflamación queriendo ganarle a un mecanismo extrínseco que es neural. Bueno, eso se vio allí. En patologías de la piel también se ha visto. Que hay una retracción de las fibras que inervan en tanto la inflamación gane. Es más, les digo una. Hay gente que dice que para esa patología de la piel habría que diseñar algún tópico con factores de crecimiento neural. No sé. Pero yo le cuento lo que está demostrado. Después veremos cómo termina esta historia. Tiene tantas vetas. Es para hablar. Porque está metida en muchos lugares. Claro. Bueno. Gracias. Bueno, no veo en el chat ninguna pregunta más. Así que te volvemos a agradecer, Oscar, por tu excelente exposición. E interesante, ¿no? Así que nos dejas muchas preguntas. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo y ojalá nos podamos. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Chau, chau. Buenas tardes a todos. Chau, Leito. Chau, chau, Guille. Chau, chau. Chau. Waspete. Chau. Chau. Gracias por ver el video